Andamos pendiente de ti, escuchando tu petición, proclamando el amor por ti, Señor. Llevamos tu palabra con la mejor programación, somos tu canal con espíritu sanador. JN19, un canal con espíritu, JN19, una luz en tu corazón, JN19, te acompaña y te entretiene, JN19, una nueva generación. Ya no te sientas solo, contigo está Jesús, y JN19 está más cerca a tu corazón. JN19, un canal con espíritu, JN19, una luz en tu corazón. JN19, te acompaña y te entretiene, JN19, una nueva generación. JN19, una nueva generación. JN19, una nueva generación. JN19, una nueva generación.